Hola, buenas noches de domingo, aquí vengo a saludarlos, a desearles que cada uno de ustedes esté trabajando en un proceso interior de mucha comprensión y de mucha paz, y me parece muy importante hacer esta transmisión para hablarles el día de hoy de algo que hace muchos días varias personas me vienen preguntando, que me preguntan con mucha insistencia, Gloria entonces tú dices que trabajemos la paz interior, que enviemos rayos de luz y de amor, y entonces estas injusticias que suceden, entonces la niña que abusaron, esto que pasó aquí, esto que pasó allá, esta injusticia del más allá, esto de acá, entonces cómo lo vamos a manejar, muy bien, ojo, ojo con la trampa que se nos viene cuando vivimos estas circunstancias que vemos en nuestro entorno, como seguimos pensando que sufrir es ser buenos, entonces seguimos convencidos que estamos divididos en dos bandos, los malos y los buenos, los malos que nos colocan los aprendizajes que son los ignorantes malos, y los ignorantes buenos que son los que sufren por todo lo que pasa, entonces para que nos hubiéramos dividido en dos, entonces hay un montón de personas que están sufriendo por lo que está pasando, de la injusticia, de las violaciones, de los abusos, de lo que los mismos seres humanos nos hacemos los unos a los otros, realmente el tema aquí requiere mucha comprensión y mucho amor, hay una niña que siempre me escribe Gloria y esto que pasó y esta injusticia y entonces mire ahora con esta niña y ahora con esta otra persona y ahora qué y lo feminicidio y todo lo que pasa, cómo me está diciendo usted a mí que acepte eso, muy bien, vamos a ponerle el corazón a esto para poderlo comprender, porque realmente se trata es de darnos cuenta que puede que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que pasan, sin embargo podemos aceptar la ignorancia del ser humano, la capacidad de hacer daño y la maldad que existe en esta condición humana, porque realmente cuál es la trampa que hay, cuando una persona ve esto que sucede en las noticias que le dan bastante despliegue y le dan bastante y mucho y mucho y no nos damos cuenta cuál es el propósito de los medios de comunicación, esta semana que hablaban y hablaban y hablaban de la misma noticia, de la misma noticia, yo voltee le dije a mi esposo, mi amor, te imaginas que todo este tiempo que llevan contando muertos, contando contagiados diciendo las cifras, mostrando gente peleando, gente dándose con un garrote, te imaginas que utilizaran este tiempo para que pudieran transmitir información de amor, para que le ayudaran a las personas a hacer sus comprensiones para que las personas salieran del sufrimiento y voltee me dijo, mi amor, es que entre las poquitas que venían de noticia a usted, tal vez eso no es lo que el ser humano quiere ver, nosotros siempre decimos queremos dejar de sufrir, no más sufrimiento, estoy cansado de sufrir, sin embargo nos encanta la sedicia con la que los medios de comunicación nos muestran, nos sacan, nos ponen, nos pintan, todo lo que pasa, porque ahí se conecta a quién, el ego, el ego, y qué pasa ahí, se nos baja la energía a todos, entonces el tema aquí es cuál, es un tema de comprender que estamos en esta condición humana, que estamos en este proceso humano de aprendizaje y frente a todas las cosas que vemos afuera que nos cuestionan y esto por qué pasó, y por qué le pasó a estas personas, y por qué pasó aquello, y que nos queremos preguntar, es entrar nosotros a trabajar dos herramientas fundamentales, dos herramientas que nos van a servir mucho para poder trabajar nuestro mundo interior, que son, por encima de todo lo que pasa en la vida, por encima de todo lo que suceda, primero está mi paz interior, entonces frente a una circunstancia que sucede fuera de nosotros, que nosotros no podemos cambiar, y que nos parece que es tan injusta, tan aberrante, tan difícil de comprender, que nos duele, nos da como, claro, y la forma en que nos la transmiten, porque una cosa es que nos comuniquen la realidad, y otra cosa es que nos pinten la realidad, lo único que podemos hacer, es enviar mucha luz, y mucho amor, a todos los violentos, y a las personas que cometen estos actos, que para nosotros son, tan tristes, tan difíciles, y tan, realmente tan indignantes, que es increíble que los seres humanos, podamos hacer estas cosas, enviar mucha luz y mucho amor, para las personas que cometen estos actos, porque lo que ellos necesitan es luz, y amor, y luz, amor y comprensión, para las personas que lo están viviendo, para las familias de las personas que les pasan esto, para las familias de las personas que les suceden esto, porque que es lo que pasa, tú estás en tu casa, tú no le haces mal a nadie, tú estás en un proceso de vida, en el que tratas de respetar a los demás, y de pronto te aparece una noticia de estas, si te conectas inmediatamente con lo negativo, y fácilmente personas, que les he escuchado decir, malditos, ojalá los cojan, los quemen, ojalá los piquen a pedacitos, ojalá, te acabas de conectar con ellos, con la energía de las personas que están haciendo esto, tú, sentado en tu casa, sin haber siquiera cogido un corta uñas, para cortarle una uña a nadie, sin haberle hecho nada a nadie, tú, con tu energía, porque como no sabemos, no sabemos, que nosotros, para podernos convertir en discípulos de amor, en discípulos de amor, debemos ser pacíficos, en pensamiento, palabra y obra, entonces inmediatamente cuando empezamos a maldecir, ¿qué estamos haciendo? potenciando la energía de los violadores, potenciando que se multiplique la injusticia, potenciando que se multipliquen todas las atrocidades que hace el ser humano, con tu energía sentadito en tu casa, inmediatamente, a ti se te baja tu energía vital, y te conviertes también en un imán, para traer cosas que también te pasen a ti, tristes, difíciles, complicadas, injustas, como las quieras llamar, entonces la trampita es esa, una, mi paz interior es todo, mi paz interior es todo, y dos, respeto los procesos ajenos, respeto los demás procesos, opinar, entonces la gente te puede un momento decir, ah claro, a usted no le importa eso, claro, como a usted no le importa, claro que sí, me importa tanto, 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 que elijo, elijo, entrar en paz en mi corazón, y enviar luz y amor para todas las personas, que están cometiendo estos actos, y una razón que en estos días les decía yo, que mi mamá nos enseñó, mi mamá, mi coach, que estamos preparando una entrevista, les voy a presentar a mi coach, voy a hacer una, voy a entrevistar a mi mamá, el personaje más importante, en la historia de Gloria Rojave, en todo el tema del coaching, mi mamá, una coach maravillosa, porque mi mamá sabía preguntar, sabía sacarte la verdad, y sabía decirte que seguía, estos días les voy a tener ese regalo tan grande, vamos a entrevistar a doña Elsie, que yo siempre les decía que yo soy Gloria, la hija de doña Elsie, ahí me preguntan, ¿usted quién es? Ah, yo soy Gloria, la hija de doña Elsie, siempre me presentaba así cuando era niña, muy bien, volvamos a nuestro tema, doña Elsie, siempre nos decía, miren, con cosas tan simples, como que uno llegaba ahí y le decía a mi mamá, mami, es que en la escuela hay una niña que me está diciendo piojosa, entonces me dice piojosa, y entonces las demás compañeras se burlan, y mi mamá decía, pues sí, dígale que usted tiene muchos piojitos, y que además, tiene más en la casa, por si en el colegio de la abuela, o en la escuela de la abuela, los piojos, traerá al otro día más, no le parolas a eso, y hoy, en el rosario, mi mamá siempre rezaba más rosario, y nos enseñó una oración muy linda, y mi mamá decía, y vas a hacer esta oración, que ha sido para mí, de los regalos más hermosos, que me pudo haber dado doña Elsie, una oración muy bella, que decía, o dice, padre, desde este corazón humano, yo no puedo amar, ese hijito tuyo que hay ahí, me cuesta, porque desde este corazón humano, padre, yo no puedo comprender, por qué hace estas cosas, sin embargo, te pido, que me prestes tus ojos, para verlo, y me prestes tu corazón, para poder amarlo, es una frase muy sanadora, padre, Dios, como lo quieras llamar tú, a quien quieras invocar, porque necesitamos ayuda divina, claro, que necesitamos ayuda divina, para poder comprender, esto que está pasando, entonces, cuando yo puedo decir, mi paz interior es todo, puedo entrar en esta oración, padre, padre, desde este corazón humano, yo no puedo comprender, esto que está pasando, padre, y adicionalmente, pierdo mi paz, préstame tu corazón, para comprenderlo, y préstame tus ojos, para poder ver a esta persona, y funciona en todo, en la relación de pareja, en el vecino escandaloso, en las personas, con las que tenemos que entrenar, esos entrenadores de paz interior, hoy dentro de la reflexión de WhatsApp, decíamos, les decía yo, cuál es el mejor lugar, para entrenar en paz interior, donde no hay paz, ese es el mejor lugar, para entrenar en paz interior, que podrías aprender tú, si te vas de vacaciones, con un maestro de amor, y de sabiduría, que cada que te vea, te diga, mi pequeño saltamontes, mi pequeño saltamontes, que puedes aprender, con un maestro de amor, y de sabiduría, nada, porque la paz interior, no se aprende, por ver a otros, ejerciendo su paz interior, la paz interior, se aprende entrenando, aquí donde estamos, porque en este nivel evolutivo, que estamos, en este tercer nivel, de conciencia, en el nivel evolutivo, que hoy estamos viviendo, es el nivel, que nos corresponde, para poder trabajar, nuestra paz interior, y para poder salir, de la ignorancia, y cómo salimos, de la ignorancia, así, con cositas chiquitas, mañana vamos a amanecer iluminados, esta noche, voy a hacer una meditación, y me conecto con un portal, y mañana amanezco iluminado, que no, 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 es un trabajo, de todos los días, de a poquito, de a poquito, hoy me costó, hoy me conecté, con esta noticia, que hoy es un momento, en que sentí rabia, sentí ira, esa es la clave, vigilar, nuestros pensamientos, como nos decía, el maestro Jesús, hay que ser como el vigiar, porque el ladrón, puede entrar por cualquier parte, por donde, por el techo, por debajo de la puerta, por la ventana, se escondió bajo la cama, y quien es el ladrón, nuestro ego, el mercader, de nuestra paz interior, los pensamientos, como nos conectamos nosotros, con lo que está pasando afuera, y lo que nos hace correspondiente, es salir circunstancias, de nuestras vidas, el miedo, es el miedo, y esa ira, y como no voy a sentir nada, claro, entre elegir sentir, odio, rabia, resentimiento, decir palabras de odio, malditos, ojalá, entre decir eso, y decir, padre, desde este corazón humano, me cuesta comprender esto, préstame tu corazón, y préstame tus ojos, para verlos, y les mando rayos, de luz y de amor, esa es la mejor forma, de vencer la oscuridad, enviando luz y amor, es imposible seguir pensando, que nosotros con violencia, vamos a acabar la violencia, que con violencia, vamos a lograr la paz, nos armamos, nos armamos, se invierte un montón de dinero, en armas, y tenemos un ejército, impresionante, para poder lograr la paz, es imposible, lograr la paz con guerra, cuando logramos la paz, uno por uno, uno por uno, cuando tú decidas convertirte, en un ser pacífico, en pensamiento, palabra y obra, ya le aportaste a la humanidad, lo que no te imaginas, tu paz, y tu amor, y tu capacidad de comprensión, y que pasa cuando eso sucede, ya no eres correspondiente, con seguir viendo situaciones, de agresión, de pelea, de guerra, ¿por qué? porque ya no estás en esa frecuencia, y al salir de esa frecuencia, le estás quitando fuerza, al odio, a la guerra, y a la frecuencia, a esa frecuencia, eso déjase a los que aún no han comprendido, si tú estás aquí, en esta noche de domingo, y al menos estás escuchando esta transmisión, es porque de alguna manera, ya te has pellizcado en tu vida, si estás en mi canal, en las redes sociales, si estás buscando información, para salir del sufrimiento, es porque, tú ya haces parte, de esa humanidad, que desea despertar conciencia, esos que dan en la trampa, sentadito en tu casa, maldiciendo, diciendo malditos, ojalá les hagan esto, y en tu inconsciente, por eso se llama, por eso se llama vivir de manera inconsciente, en tu inconsciente, te crees buena persona, porque rechazas, maldices, y odias, a los que hacen cosas, y no te das cuenta, que lo que estás haciendo, es alimentando esa energía, la de ellos, más de lo mismo, en una escala, digamos más pequeña, porque tú puedes decir, es que yo no salgo a matar a nadie, es que yo no he violado a nadie, es que yo no abuso a nadie, en la escalita correspondiente, en tu pensamiento, y a veces en tu palabra, con el solo pensamiento, te conectas con esa frecuencia, y que estás haciendo, haciendo que se multiplique más, lo que está pasando, los violadores, la injusticia, la maldad, eres luz, eres amor, o sentadito en tu casa, pensando que no estás haciendo nada, estás alimentando el odio, de los violentos, somos responsables, de lo que estamos viendo, porque estamos en esa frecuencia, esa es, la invitación esta noche, tu paz interior, es todo, entonces mañana al despertarte, le vas a decir, al creador, a Dios, al que tú quieras, Padre, el día de hoy, yo tengo un plan, si tus planes son mejores que los míos, yo acepto amorosamente, y me convierto en una herramienta, en tus manos, permite, que toda circunstancia, que viva el día de hoy, sea capaz de verla, con tus ojos, y préstame tu corazón, para amarla tanto, 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 Padre, que de verdad, yo haga parte de la luz, de este planeta, y esa noche al dormirte, independiente de lo que haya pasado, el día de hoy, independiente de si tuviste, un disgusto con alguien, si de pronto, gritaste a tu hijo, si tuviste un alegato, con tu pareja, si le hablaste mal a tu mamá, si le hablaste mal a una hermana, si te trataste mal a ti mismo, esta noche, te vas a tratar con mucho amor, antes de dormirte, y te vas a decir, la próxima vez, lo haré mejor, y cada vez, cada vez, lo vamos a hacer mejor, esta noche, suelto este día, ya pasó, ya pasó, digo que hay gente, que pelea con pausa, se acuestan enojados, le pusieron la pausa, y se levantan enojados, pelean con pausa, ya pasó, deja de cargar odios, deja de cargar broncas, deja de cargar culpas, trátate bien, todos nos equivocamos, es un ejercicio de todos los días, todos los días, todos los días, nos hacemos autogoles, votamos penal, ya ha pasado, a los mejores jugadores del mundo, trátate con amor, porque si tú no te tratas con amor, no eres capaz de tratar con amor, a las personas, que están a tu alrededor, que Dios esta noche, derrame mucho amor, sobre todo el planeta, que derrame mucha luz, y que tú te conviertas, en un ser de amor y de luz, y yo te aseguro, que no estamos solos, no me creas, invoca la presencia de Dios, invoca la presencia de tus ángeles, en lo que tú, realmente tengas tu confianza, Dios, ángeles, Virgen María, tranquilo, que ya nadie se va a poner celoso, porque viene y nos dicen que Dios, nos dicen que Dios se pone celoso, si tú invocas a los ángeles, que si la Virgen María, entonces Dios ya se va a enojar, que entonces que no era virgen, que no, que si era virgen, que no, que no hay ángeles, que importa, el que invoques, no importa, cuál es tu creencia, no importa, cuál es tu religión, no importa, no importa, ellos no tienen ego como nosotros, no te tienen ni que saber el nombre de tus ángeles, ni de nadie, solo que invoques ayuda divina, y no me creas, verifica, antes de dormirte, si estás triste, si te sientes solo, si piensas que no tienes salida, si estás atrapado, eso está en tu mente, solo está en tu mente, esta noche antes de dormirte, pégate un bañito, bien rico, si tienes sal de mar, súper chévere, diluyes tres cucharadas de sal de mar, en un balde de agua, te bañas, y cuando termines el baño, de pie a cabeza, te echan la sal de mar, y te apuestas así, saladito, eso sirve para una limpieza energética, que rico, y antes de dormirte, dices, esta noche, invoco, a quien me escucha, a quien corresponda, a los seres de luz, a los guías, al padre, a los ángeles, y de verdad, invoco su presencia, para que me consuelen, para que me acompañen, y para que me ayuden cada día, a ser mejor, a veces somos nosotros, los perecosos, los peleadores, los difíciles, si yo les contara a ustedes, como era yo, de perfeccionista, de perecosa, y de reconfuñona, y como me he venido trabajando, a mi misma, y a veces, se me sale, el bendito perfeccionista, que tengo dentro de mi, que no sirve, sino para dañar relaciones, dañar relaciones, mortificar a los demás, y quedarnos solos, padre, como dice el padre, como dice el padre, en el minuto de Dios, y nos decía mi mamá, en tus manos colocamos, este día que ya pasó, te dejamos todo padre, lo dejamos aquí, la noche que llega, y el día de mañana, padre, por favor, préstanos tu corazón, y préstanos, tus ojos, les deseo, una feliz, y maravillosa noche, este mes de julio, ya vamos en la mitad, ya casi empiezo a leer, la latilla de abuñuelos, este mes de julio, vamos a tener, un taller maravilloso, el taller de leyes universales, va a ser un taller, de tres sesiones, va a ser un taller, de iniciación, donde les voy a dar, toda la información básica, de leyes universales, esta semana, tuvimos un invitado, maravilloso, Fernando Malcún, algunas personas, dijeron que yo, a veces no lo dejaba hablar, o que le interrumpía, el propósito, realmente, era, como Fernando, es muy científico, muy investigador, tiene una información, maravillosa, él fue la persona, que hizo todo el tema, de las siete profecías, mayas, y tiene unos libros, espectaculares, ya lo pueden encontrar, en internet, la conexión Atlante, era, el propósito, preguntarle, para que no nos fuéramos, a las dimensiones, al neutrón, al protón, al átomo, sino que más, nos centráramos, en las cositas prácticas, que él nos puede guiar mucho, en la información, nos puede dar mucha información, en estas cositas prácticas, en esto que está pasando, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer las comprensiones, y la idea, vuelvo y les digo, la idea no es, si hay ovnis, si hay otros planetas, si ya vienen los extraterrestres, si se abrió el portal, la idea es que, abras tu corazón, al amor, y abras tu mente, a nueva información, para que puedas, reprogra, amarte, el arte de aprender a amar conscientemente, el amor, no es inalcanzable, el amor es entrenable, el amor existe, lo que pasa es que, lo confundimos con muchas cosas, y amar es esto que le estoy diciendo, esto que le estoy diciendo esta noche, convertirnos en seres pacíficos, en pensamiento, palabra y obra, y el amor requiere entrenamiento, porque el amor no nace espontáneamente, porque eso fue que venimos, aprender a amar, el amor existe, no es una utopía, lo que pasa es que no es lo que creemos, el amor es la comprensión total, del orden del universo, que todo lo que existe aquí, tiene un propósito de amor, y siempre es que aprendamos, te deseo, una feliz noche, de verdad, que Dios los bendiga, yo me conecto con el amor, yo decido conectarme hoy, con todas las frecuencias del amor, con todas las personas, que de verdad, están, completamente decididas, a trabajar, en lo que el ego no quiere trabajar, en sí mismas, les deseo un feliz, y maravilloso despertar de conciencia, que tengan una feliz noche.